Yo no estoy loca, yo no estoy loca, yo no estoy loca, yo no estoy loca, yo no sé, yo no soy mala, yo no estoy loca, yo no estoy loca. No puedo decirte esto, pero voy a tener que irme del país para tener que dejarte sola con tiempo. ¿Qué? No, es una decisión mía. ¿Cómo te atreves a dejarme sola? No, es una decisión, es de mis padres. Tú sabes que tú eres mi única amiga, la única que confía en mí, que yo no estoy loca. Yo lo entiendo, pero no fue mi culpa. Entiéndalo. Yo no estoy loca. Yo no quería. Pero tenía que hacerlo. Esa es la única forma de que estuviéramos juntas, lo sabes. Pero yo no estoy loca. Yo no estoy loca. No estoy loca. No estoy. No estoy loca. Yo no estoy loca. Yüzlo no estoy loca. Tienes que hacerlo. Yo no estoy loca, yo no estoy loca, los locos son todos ellos, ellos son los locos, por eso no importa, porque ya me perdonarás, lo sé. ¿Ves que no te dejaría sola? Te dije que te traería conmigo y eso hice, así que soy muy buena, no estoy loca, no estoy loca. Perdonaste, sé que lo hiciste, porque lo hiciste, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, creo que necesitamos otro amigo, porque estamos muy solos. ¡Gracias! ¡Gracias!